La madrugada de este sábado vecinos reportaron disparos, noticieros Televisa, en Boca del Río, Veracruz. Fueron encontrados los cuerpos de cinco personas asesinadas dentro de una casa de la colonia La Cuchilla. Según la Secretaría de Seguridad Pública, la madrugada de este sábado vecinos reportaron disparos de armas de fuego en la casa número 797 ubicada en la calle López Ruiz esquina Aureliano Hernández. Al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encontraron en una de las recámaras de la vivienda, los cuerpos de cinco personas ejecutadas. Se trata de cinco hombres que presentaban huellas de violencia, algunos de ellos desnudos y amarrados. La Fiscalía del Estado inició las investigaciones, también puedes leer, padres entregan a presunta feminicida de embarazada en Veracruz con información de corresponsales MAP. La Fiscalía de Seguridad Pública La Fiscalía de Seguridad Pública